Cerrando el año estamos terminando de trabajar con toda nuestra gestión. Este año ha sido un año muy movido en todo lo que es... Tuvimos elecciones sindicales, renovación de autoridades, hicimos la asunción acá en Gualeguaychú, vinieron autoridades nacionales también a la asunción. Hemos tenido una exponencia mucho más grande. Se ha trabajado con las capacitaciones, hemos llegado a todos los sectores de la provincia. Y bueno, creemos que ha sido por lo menos en el año laboral un año muy positivo para nuestro sindicato. Un año positivo laboral y también ha sido un año, digamos, de conflictos, por decirlo de alguna manera, con las cuestiones salariales para los docentes. Bueno, eso no solamente este año, sino todos los años. Son años conflictivos, años de lucha, años de seguir pidiéndole a los gobernadores y a nuestros políticos que por lo menos el docente no pierda contra la inflación, sino por lo menos llegar a la par de la inflación. Este año en el gobierno provincial se hizo un acuerdo de cláusula gatillo y bueno, ahí estamos, no hemos perdido, pero estamos ahí de la inflación. Todavía no hemos ganado, simplemente no ha sido una recomposición salarial, sino lo único que hemos hecho es que hemos ido atrás siempre de la inflación. Hay una constante que es cuando uno habla con cualquier gremio docente, no hacen excepción de ningún gobernador, digamos, ya sea del gobierno nacional o del provincial, nunca hacen la excepción, siempre consideran que están relegados. ¿Esto es así? Sí, sí, todos los gobernadores o todos los gobiernos que han pasado ha sido lo mismo. Te vuelvo a repetir, lo único que nos hemos hecho en esta gestión del gobernador Bordé fue no perder, simplemente ir atrás de la inflación. Por la cláusula gatillo, si este año la inflación, como dicen, va a ser de un 52, 53%, nosotros como docentes tendríamos que tener un aumento de un 52, 53%, que eso fue lo que se arregló la última paritaria provincial. ¿Cuándo sabrían ustedes si se cumple con este acuerdo? Y ahora con el sueldo del mes de diciembre que cobramos en enero. Con el sueldo del mes de septiembre se nos pagó un 12,5% que fue la inflación y el acumulado que hubo en ese trimestre. Y ahora en este otro trimestre tenemos que ver cuál es el acumulado trimestralmente para en enero nosotros ver cuál es el aumento de la cláusula gatillo. Con la asunción del nuevo Presidente de la Nación, ¿ustedes tienen esperanza de que se vuelva a lo que era la ley de financiamiento educativo, a las paritarias nacionales? Bueno, eso es un pedido que ha hecho el Secretario General de la Unión Docente de Argentino, el profesor Romero, a nivel nacional. Cuando estuvo el actual Presidente en la CGT, fue uno de los puntos que propuso el Secretario General de UDA, es que volvamos a la paritaria nacional y que se vuelva a todo lo que es que la educación sea nacional. ¿Esto sería la solución? Esperemos. Nunca sabemos qué es la solución. Esperemos que sea por lo menos un paliativo para todos los docentes de la Nación, no solamente de la provincia. sino que esto que se abra nuevamente a la paritaria nacional va a hacer que todos los docentes del país volvamos a tener un salario acorde en todo el país, desde Tierra del Fuego hasta La Quiaca. No que se vaya sectorizando, como hizo este gobierno, que al sacar la paritaria nacional se iba haciendo el aumento como podía cada provincia. Y hoy algunos docentes estamos no perdiendo con la inflación, como en el caso de Entre Ríos, y hay docentes del norte del país que están un 20, un 30% por debajo de la inflación.